Papá, ahorita cuando sea grande voy a hacer futbolita y le voy a tirar a ti. ¿Y vas a qué? ¿Meter gol? Sí. A ver. Y me voy a tener más gol de tiro. A ver. Ya. Mete gol ya. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! Voy a ser de futbol. ¿Vas a ser futbolista entonces? A ver, tiro. Azco de aire. ¡Pum! ¡Ay! Casi rápido. Tienes que ir por otra rapidísimo. Rapidísimo. Trotar, correr. Estás corriendo muy lento creo yo. Prepárate. Ahí sí, muy bien. ¡Vámonos! ¡Otra vez! ¡Saliste a papá! ¡Tiro! 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 ¡Oh! ¡Auto! 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 Un perote. ¿Qué? ¿Qué te echaste? Un perro. Oye, ven. Voltea aquí. Ven. Voltea a verme aquí. ¡Qué guapo niño! Aquí, ve aquí. ¿Qué vas a hacer ahorita? Futbolista. Ok. Y te voy a entender cómo lo voy a hacer. A ver. ¡Uy! ¡Qué buen tiro! ¿Eh? Aquí voy a tener un fútbol. Pero tienes que meter muchos goles. ¿Cuántos vas a meter por temporada? ¡Diez! ¡Diez!